Las 12 y 37. Dejarme que conecteamos un momentín con el bueno de César Muñiz Fernández. Hola César, vía telefónica, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted cómo anda? ¿Todo tranquilo, todo en orden? ¿Trabajando como siempre, que no paras, animal? Hay que trabajar, no queda otra, no queda otra. Hay que seguir funcionando, como tú, como tú, dándole caña. Bueno, bueno, bueno. Bueno, César ha salido hace unos minutos esa designación arbitral para el Clásico. ¿Era uno de los momentos, César, donde el colectivo arbitral se tensionaba más antes de una salida como esta? ¿Te refieres a una designación? Sí, a la designación sobre todo del Clásico, ¿no? ¿Esa semana era especial para el colectivo arbitral cuando estabas allí dentro? Bueno, al final, como bien sabes, en un Clásico siempre hay árbitros... Bueno, pues los internacionales son los que tienen más posibilidades de poder arbitrar ese tipo de partidos. No olvidemos que, bueno, pues quitando árbitros que sean de Madrid, por supuesto, y de Barcelona, pues al final, los que son internacionales son los que tienen más posibilidades de poder arbitrar un Madrid-Barcelona. Y bueno, cuando eres internacional y cuando has arbitrado algún partido, algún Clásico, pues siempre tienes ilusión y ganas de poder arbitrarlo, claro. ¿Cuántos pitastes tú, César, de Clásicos? Tres Clásicos, tres Clásicos, ¿eh? Tres Clásicos, muy bien, muy bien. La época de Mourinho, de Guardiola... ¡Ostras, ostras! Una época complicada, de mucha tensión entre los dos entrenadores, entre los dos equipos... Y bueno, la verdad que han sido partidos muy vibrantes y con mucha repercusión mediática, como el Clásico del sábado, muy parecido. Normalmente, César, ¿cómo una designación de un Clásico, cómo se llegaba a producir? ¿Se llegaba a producir presuntamente porque se cogen a los mejores árbitros, a los más en forma? ¿Cuándo os explicaban a vosotros o si os llegaban a explicar? No, era un poco lo que te comentaba yo, que al final este tipo de partidos que son lógicamente mediáticos y que tienen repercusión mundial, pues al final siempre se suelen arbitrar árbitros internacionales que llevan ya un cierto bagaje, una experiencia a nivel nacional e internacional. Y por eso, en ese aspecto, pues bueno, siempre de esos 20 árbitros que hay en primera división, pues siempre había entre 5 y 6 árbitros que siempre estaban en la quiñela para poder arbitrar un Madrid y Barcelona. Ha salido el compañero Gil Manzano, que va a pitar este partido. ¿Qué tal Gil Manzano, desde tu opinión, César? Bueno, Gil Manzano, como bien sabéis, desde que se fue ahora Mateu y se fue del Cerro, pues ahora está en el grupo de élite, junto con Sánchez Martínez y Hernández Hernández. Y al final, pues bueno, está claro que tanto Gil como Sánchez Martínez, como Hernández Hernández y cualquier otro equipo internacional, pero sobre todo estos tres últimos, son los que más experiencia tienen a nivel nacional e internacional, son los que más tiempo llevan el arbitraje. Gil Manzano, creo recordar que debe llevar 10 años en primera división, estamos hablando ya de 140 y pico partidos, por lo tanto, es el momento bueno, con 39 años estás en un momento plénito de tu carrera, en un momento muy bueno, porque has arbitrado muchos partidos, no es el mismo el árbitro que lleva 3 años, 4, a que llevas 10 años ya, ya conoces muy bien la categoría, los equipos te conocen a ti, por lo tanto, es un árbitro de plenas garantías y bueno, lo que deseamos todos es que... Que pase desapercibido. Sí, que al final el árbitro, como bien sabes, va a intentar dejar jugar, siempre y cuando que si los equipos quieren jugar, pues él es el primero en que deje jugar, en que haya fluidez, pero si vemos que luego el partido se atasca, hay muchas entradas y hay muchas situaciones, pues tendrá que ir cortándolo para que no se vaya de las manos, ¿no? Por lo tanto, como árbitro, pues él me imagino que estará súper ilusionado, porque es un clásico, es un partido que se ve a nivel mundial y bueno, me imagino que estará muy ilusionado por la asignación. Yo lo veo bastante para la élite también de la serie que tiene Netflix, a Gil Manzano por momentos, porque le gusta un punto así de aparentar y se le ve aquello fuertote, está también para élite de Netflix. Claro, a mí el barcelonismo, yo no te voy a engañar, César, a mí Gil Manzano es un árbitro que no me da la seguridad o la confianza de otros árbitros que tenemos, que realmente sabes que yo y los árbitros pues la cosa no va muy fina, pero con Gil, hostia, se ha cargado a Leo Messi, se ha cargado a Suárez, se ha cargado a Robert Lewandowski, se cargó a Neymar, me da la sensación de que hay algunos árbitros que les pone un poquito más cachondo poner el foco en esos grandes jugadores. ¿Sabes lo que pasa? Eso ocurre que, mira, yo también tuve la fortuna de arbitrar más de 300 partidos, al ser asturiano arbitrar muchos partidos en Madrid-Barcelona y al final, cuando arbitras partidos importantes, pues tienes que tomar decisiones importantes. No solo ha expulsado a Jóvez del Barcelona, también a alguno del Madrid, también quiero recordar a Diego del Atlético de Madrid, a Diego Costa, al final es un árbitro con carácter, con personalidad. Y yo creo que lo importante de todo esto es que nos centremos en el partido, es decir, que los equipos se senten en jugar, que los centradores se senten en su planteamiento en el partido y que se olviden del árbitro. Totalmente. Tristemente, y ahora estamos viendo que nos preocupamos más del árbitro que del partido. El fútbol es de los futbolistas. El fútbol es de los futbolistas. El árbitro está ahí para impartir justicia, para intentar, pues oye, que si no se ponen de acuerdo, pues intervenir en faltas, en tarjetas, etcétera, etcétera. Pero es que el árbitro no es el principal protagonista del partido, son los futbolistas. Y ojalá los futbolistas nos den una lección de fútbol, de deportividad, de contragolpes, de goles, de acciones, que es lo que queremos todos. Lo que pasa es que ponemos el foco tanto, tanto en el árbitro, que al final en un Madrid-Barcelona tienes que tomar decisiones, tienes que intervenir. Es normal. Y, lógicamente, pues hay situaciones que expulsas a ciertos futbolistas con cierto nombre. Pero al final, el árbitro no quiere ir a un partido y expulsar a tres futbolistas. Todo lo contrario. Quiere pasar desapercibido, Gerard. Quiere arbitrar, hacer lo mejor posible, ir para casa y que nadie se acuerde de él. ¿Qué ocurre? Que, claro, en un partido sabemos un poco los intereses que hay, lo que se juega, la tensión. Y todo eso hace que tengas que tomar decisiones. Totalmente. ¿Tú, César, tienes vídeo en la hemeroteca de Real Madrid Televisión también? ¿Te hicieron algún vídeo a ti o no? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Pues igual, pero mejor. Al final, después de arbitrar tantos partidos, tanto del Madrid como del Barcelona, hay veces que tienes actuaciones buenas, regulares y no tan buenas. Es que es normal. Cuando arbitras más de 30 o 40 veces en un equipo, es normal que no tengas siempre una actuación correctísima o que no tenga un buen recuerdo tuyo. Es así. ¿Qué más quisiera yo que, como árbitro Gerard, en su época, cuando tenía un día malo, pues ese error que se queda para el equipo, en este caso al Barcelona, al Madrid, pues me quedara para mí? ¿Sabes cómo te digo? Mi maleta. Mi maleta que voy arbitrando por todos los domingos. Pero no. Tristemente, pues se queda en el campo y pues perjudicas a un equipo o a otro. Y es así, porque el fútbol, mientras seamos humanos y el momento del deporte es humano, pues fallaremos todos. Árbitros, entrenadores y jugadores. Lo que pasa es que solo ponemos el foco en el árbitro, ¿no? Tristemente. Sí, pero, ostras, yo esa sensación de estas últimas semanas con esos vídeos... Yo creo que el comité técnico de árbitros tiene que alzar la voz, César. No puede ser. Está claro que a nadie nos gusta. Los que estamos metidos en el mundo del fútbol, cualquier estamento, como futbolista, como árbitro, como generador, como club, lógicamente no queremos esto. No queremos esto porque al final es demasiada presión sobre el árbitro. Y el árbitro es un ser humano. Está claro que está preparado, está fortalecido, porque al final el árbitro no llega a primera visión por generación espontánea. Lleva arbitrando muchísimos partidos y no le impresiona estos vídeos, pero queda muy feo. Por una liga española, una de las mejores del mundo, hacer esas cosas. Hacer un ataque al poder judicial. Es como si estuviéramos todo el día en la política hacer un ataque a los jueces. ¿Sabes? Como te digo, en la justicia ordinaria. Pues queda muy feo. Hay que creer en la justicia porque al final, para eso están preparados para creer en su independencia, que se equivocarán como nos equivocamos todos. Pero vamos a intentar no hacer esas cosas, no sacar esos vídeos, porque al final lo que creamos con todo eso, pues un mal ambiente, tensión, pues lógicamente cuando llega el partido. Y luego no solo ir a la primera división, Gerard, en muchas categorías. Ten en cuenta que el fútbol no solo es la primera división, son alivines, son infantiles, son juveniles. Y eso al final, todo eso, si vemos lo que pasa arriba del todo, donde tenemos que dar ejemplo, pues imagínate abajo, ¿de acuerdo? Es una cascada. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto el Madrid se equivoca sacando esos vídeos. Oye, cada club es muy libre de hacer lo que quiera, pero se equivoca porque al final no gana nada con eso. Todo lo contrario, quedar un ambiente muy feo. Claro, pero incluso presionar, César, porque ya no por ahora, por Gil o por quien sea, pero imagínate que a ti te ponen un vídeo así y que, hostia, al final sois humanos y que, joder, después a veces es como decir, bueno, vamos a ver qué pito a este partido porque depende de lo que pita, me va a caer una que voy a estar tres días haciendo no sé qué. Voy a decir, hostia, no sé, cuidado, ¿eh? No obstante, es recomendable, cuando estás en primera división a este nivel, pues leer y escuchar lo justo. Porque al final hay que intentar sentarte por la semana, seguir con tu proceso, con tu alimentación, con tus entrenos, con tu familia, ir lo más motivado posible y limpio de aspectos negativos que te puedan entrar, ¿de acuerdo? Aunque luego el árbitro está preparado mentalmente para esto y para más, porque está preparado para aislarse. Pero al final el árbitro tiene que intentar ver lo justito, leer lo justito. ¿Por qué? Porque al final hay muchas cosas que se lanzan con esa intención, de que pueda calar un poco en la figura del árbitro. Pero ya te digo, que estéis tranquilos el fútbol español porque el arbitraje, aunque no le gusta a mucha gente y no le gusta reconocer, está en lo más alto del mundo. ¿Qué ocurre? Que al final en España hay muchísima presión, hay muchísima tensión, pero en ese aspecto el árbitro de primera división está muy preparado para eso y está muy al margen de todo este revuelo social, mediático, que hay estas semanas atrás con el caso Negreira y con el clásico Madrid-Barcelona. Espero que el lunes no te tenga que llamar, César, que querrá decir que no ha pasado nada. Bueno, y si me tienes que llamar... Para felicitar. Hablaremos un poco cómo fue la actuación, ojalá le salga muy bien y si hay algunas cosas que no salgan bien, pues bueno, para eso también está el VAR, para intentar dar una solución y para que el error no se quede en el campo. Hay un buen equipo arbitral, vamos a desearle muchísima suerte y ojalá salga bien. Lo que pasa es que sabemos que en el arbitraje dejar contentos a los dos equipos es muy complicado, porque al final hay muchas jugadas interpretativas y al final cada uno lo ve de su manera. Está claro. Abrazo como siempre, César, mil gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte, amigo. Hasta ahora, chao, chao. Adiós, adiós. Grande César Muñiz Fernández, ex árbitro de Primera División y que también tuvo tres clásicos. A ver, atención.